¿Qué ocurrió en el barrio 30 Octubre? ¿Qué ocurrió quirúrgicamente? La lesión fue en la zona abdominal. Si bien no corría peligro su vida, las lesiones son de consideración de mucha gravedad. Se le tomó entrevista a esta persona, al amigo del lesionado, y aportó algunos datos con respecto a los autores. Así que estamos a la espera de que se siga trabajando, que continúe trabajando el personal policial para lograr identificar a los presuntos autores de este hecho. ¿Habrían sido varios los que lo atacaron? Presuntamente fue una disputa con dos personas más, también de sexo masculino, del mismo grupo. Se ve que han estado peleando, han estado juntos y después pelearon. A raíz de eso surgió la lesión de este sujeto.